Traigo la pampa. ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, no! ¡Pauli! ¡No! ¿Qué estamos haciendo? ¡No! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a morir! ¡Saluda! ¡No, mami! ¡Isa! ¡Pauli! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Ay, no machen! ¡Tengo miedo! ¡Se le pesta a caer! ¿Por qué le agarra? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es... ¡Ah! The anticipation must be killing y'all. ¡Ah! I'm not gonna die, right? I mean, we all got to die eventually, right? ¡But not today! ¡Ah! 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 me lo he visto me lo he visto no manches esta fregón ya no te rías te estoy grabando que me importa voy a vomitar me encanta me toca salir del vomito voy a morir voy a morir voy a morir mi vomito no 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 el vomito